Soy Anabella Rojas Manosoft. Este es mi canal, tu canal de la salud y de la nutrición, el antídoto contra las enfermedades. Hoy voy a hablar sobre la dieta, pero ¿qué es la dieta saludable? Porque voy a responder a varias personas que me han preguntado de qué se trata definitivamente una dieta saludable. Así que vamos a hablar sobre ello. Si te gusta el video, puedes marcarlo como que te guste, puedes hacer un comentario, una pregunta. También te invito para que te suscribas a este canal para que puedas recibir todos los videos que semanalmente se programan. Así que cuando hablamos de una dieta saludable, entendemos que es una buena comida. ¿Y esto qué es lo que produce en nuestro organismo para que nosotros tengamos que comer este tipo de alimentos? Bueno, aumenta el poder de los pensamientos, levanta el ánimo, reduce el estrés, aumenta la vitalidad, protege la vida del corazón, suministra sustancias a la sangre para destaparlas y limpiarlas, ataca aquellos virus y bacterias que entran en el organismo, crea sustancias que promueven una piel, cabello y uñas saludables, ayuda a prevenir la multiplicación de células que más tarde generan cáncer, combate el envejecimiento precoz, aleja a las personas de contraer gripes y de padecer de problemas respiratorios y fortalece todos los sistemas del organismo. Así vamos a ir nombrando categorías de los alimentos. Vamos a entender una opción que es la mejor. Se relaciona con la comida cruda. Esta no ha sido cocinada en ninguna forma. Contiene sus enzimas y es el principal ayudante para el proceso de la digestión. Además, producen la energía necesaria que necesitan las células. Y la segunda buena opción es consumir los buenos carbo, o sea, los carbohidratos complejos, conformados por las legumbres como guisantes, frijoles, etc. Tubérculos como la yuca, el camote, la calabaza, entre muchas. Verduras como la espinaca y el brócoli, frutas que no contienen azúcares refinadas, sino azúcares propias y naturales que el organismo las puede metabolizar fácilmente. Todos estos alimentos aportan energía necesaria que necesitamos para el balance de todas las funciones de nuestro organismo, principalmente las del cerebro. Alimentos orgánicos. Realmente la comida orgánica tiene un sello que lo identifica. Son alimentos que no contienen químicos como los fertilizantes, que estos entran en nuestro sistema viajando por la sangre invadiendo al organismo de tóxicos. Cuando hablamos de la proteína vegetal por aportes de científicos y de médicos que trabajan en el área de la geriatría, han relacionado que las personas que han consumido proteína vegetal a lo largo de su vida son los que han llegado a una mejor longevidad. Los alimentos que están considerados dentro de esta categoría son muy fáciles de absorber. Y por ejemplo, cuando hablamos en el plato vegetariano, para conformar una buena proteína se mezclan alimentos de dos tipos. Por ejemplo, la quinoa con algún tipo de granos va a conformar una proteína completa. Cuando hablamos de aceite, tenemos que mencionar que tienen muy mala reputación. Pero sin embargo, hay que reconocer que hay buenos aceites y que favorecen la salud cardiovascular, que fortalecen al sistema inmune y además son fuentes de apoyo como lubricantes. Son tan necesarios que les llaman ácidos grasos esenciales. Y en estos ácidos grasos vamos a consumir alimentos con omega-6, como frutos secos, aceite de coco, etc. Y con el omega-3, el salmón, huevos, etc. Y ahora vamos a entender lo que son alimentos sin procesar. Son los que no contienen ningún tipo de aditivo. Están contenidos en su forma original y no llevan añadido sabores artificiales y no han sido manipulados. Y para terminar, vamos a mencionar aquellos alimentos que no entran en esta lista de ser saludables, que son alimentos procesados. Muchos de estos alimentos contienen sustancias agregadas que en ocasión pueden causar alergia, dolor de cabeza en los niños, hiperactividad, incluso pueden producir cáncer. Estos alimentos llevan aditivos, llevan colorantes artificiales y llevan también azúcares añadidas. Son sustancias que se les agregan para que el alimento perdure algún tiempo más. Además, tenemos que nombrarlos porque son realmente dañinos al organismo. Así, en este video hemos mencionado a qué se refiere realmente una comida saludable para poder estar en realidad con un sistema inmune fortalecido y evitar tantas enfermedades. Al final del video voy a colocar una lista de cuáles son los preservativos saludables, cuáles son los que debemos de evitar, que son aquellos que vamos a leer en las etiquetas de los alimentos, que es importantísimo leer siempre. Y también cuáles son las azúcares que son añadidas y que no son nada saludables. Así que una vez más te doy las gracias por tu visita. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.